Ahora sí, volvieron ellos que los quería escuchar, a mí es un grupo que me gusta y yo sé que a vos también, ¿sabés de quién te hablo? De la Mara Santos De la Mara Santos Cumbia El grito de las mujeres Ahí tenés, con la mano viene arriba todo el mundo, hacemos palma Con la mano viene arriba, con la mansión Porque somos, 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 somos De la Mara Santos Con la mano arriba, sin más palma A la gente, muchas gracias Para Guadalupe Irene Luis Me hago esto yo pensando en ti, siempre pensando en ti, mi amor te quiero a ti, ya no aguanto más Me hago esto yo pensando en ti, siempre pensando en ti, mi amor te quiero a ti Tú ya no aguanto más Cantándote mi dulce nena, acariciándote, cantándote mi dulce nena De la Mara Santos De la Mara Santos Me hago esto yo pensando en ti, siempre pensando en ti, mi amor te quiero a ti, ya no aguanto más Me hago esto yo pensando en ti, siempre pensando en ti, mi amor te quiero a ti, ya no aguanto más Dice Ay tú, no solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías Con las palmas arriba Y no, ya no aguanto más Y no, ya no quiero de ti, ni de tu amor, alejarte de mi amor Y los hinchas de River Y los hinchas de Bob Porque no te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Para José Para José Se viene, se viene Javi Que pronto saldrás Porque no te vas Aléjate de mi vida Para José Para José Para José Allá en Cochabamba Dice Déjame Que, que, que Vivir Con las manos bien arriba hacemos palmas, palmas, palmas Muchas gracias a todos ustedes Para todo Bolivia Para todo el norte Ahí nomás Fuerte los aplausos Para ustedes, loco, muchas gracias Gracias a todos ustedes, corazón Con las pibes, con las pibas Para Cristian, ahí Dale Fuerte el aplauso para la Mara Santo ¿Cómo andan, chicos? No, tranquilo ¿Cómo andan, todo bien? ¿De 10? Dice cuenta Un saludo para mandar a full Porque nos vamos a Bolivia Brasil Ustedes en Bolivia la están rompiendo, loco La verdad que agradeciendo a toda la gente A los hermanos de la Antoni A todas Aguete la cañará No nos podemos quejar Te la hago rapidito Los saludo Rapidito Fin de semana Este, Buenos Aires Y el miércoles arrancamos para Bolivia Así que el viernes 14 Villazón, Metro Boliviano El 15 en Tupiza El 21 en el Carnaval de Tarija El 22, Mermejo Dago Megadisco El 27, Cochabamba 28, 1, 2 y 3 en La Paz 8 de Marzo 8 de Marzo, Brasil 8 de Marzo, Brasil San Pablo El grito de la chica Ah, y el sigue Dale, no va Mirá, esto lo escribió un médico, boludo ¿Viste? Ahí tenés Ahí voy con vos, Marce, dale